¡Hola amigos de Rancho La Amenaza! ¿Cómo están? ¿Qué rollo pandilla? ¿Cómo anda toda la banda? Un saludazo desde el Meritito Ayotlán, Jalisco Que ahorita estamos grabando desde aquí donde está la gallera de Rancho La Amenaza Saben de que el otro día estuve checando ahí el Instagram Y me decía mi hija, oye pa, hay mucha gente que te deja mensajes Ya que mi hija en ocasiones es la persona que se encarga de echarme la mano En contestar algunos mensajes o que me hace el paro Entonces me dijo, ¿por qué no haces una dinámica donde a la gente le digas ¿Qué preguntas quisiera responder? O sea, yo no sé la verdad absoluta sobre los animalitos aztecas Les aclaro, no quiero ser otro charlatán más de, como dicen galleros de Facebook Nada más contesto pues referente a lo que yo he hecho Y a las cosas que yo he aplicado dentro de la gallera Entonces le dije a mi hija, va, 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 vamos a hacer ese ejercicio A ver qué rollo, a ver cómo nos sale Y pues bueno, pusimos ahí un post en el Instagram Ahí ustedes lo están viendo Y me mandaron diferentes fotografías Bueno, más bien, me mandaron diferentes preguntas Y el día de hoy las quiero contestar Mientras estamos aquí disfrutando de estos animales Por ejemplo, la primera era de Luis Carlos Ramírez 2687 Dice, saludos desde Medellín, Colombia Una pregunta amigo, ¿qué producto manejas para que tus seres sean más, más F? Decía yo, pienso que más fuertes Nada más que ahí llegó ¿Qué producto uso? Yo por lo regular les doy vitaminas Primero desparasito y luego le doy vitaminas Y trato de buscarles algún alimento que sea, este, pues balanceado No me meto yo en rollos Yo no sé de, no soy, ¿cómo se dirá? Nutriólogo de aves Pero por lo regular yo me dejo ir mucho a las fórmulas que tienen la comida Dependiendo la marca, pues es, vamos así a decirlo Es la calidad del alimento Yo uso por este momento purina Ha funcionado bien Pero hay diferentes alimentos muy chidos Por ejemplo, el alimento que vende la amorusa Hay otra pregunta aquí del amigo Josué Pacheco Ortiz 500 Dice, ¿vas a volver a venir a Querétaro? Cuando hay alguna expo y si somos invitados, ¿por qué no? Con mucho gusto Dice Adrián Rodríguez Ya me saqué una paleta que traía en la boca Adrián Rodríguez dice ¿Qué vale una pareja de kikirikis? Una pareja de kikirikis varía mucho el precio Ya que diferentes creadores ponen los precios a sus animales De acuerdo al esfuerzo que les ha tardado pues trabajarlo Y algunos otros nomás se los ponen así Entonces es muy variante Yo por lo regular en lo personal Yo cuando son animalitos de patita media Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar alguno Aquí están puro pata corta Pero aquí tengo por ejemplo unos pata media Una negrita de esas pata media De esas negritas yo por lo regular la doy En algunos 300 pesos 400 por muy caro Si lo veo muy bueno el animal como estas Pero los medios yo los doy entre 200 y 300 pesos Pero eso soy yo Los demás tienen su manera de evaluar sus animales Dice Antonio González 8927 ¿Cómo fue tu primer gallo kikiriki? Mi primer gallo kikiriki que yo tuve Fue, ahorita les digo cual fue Mi primer gallo kikiriki fue Este Fueron varios Fue el chalino Esta la cenorina Que está ahorita un poquito acá como aguitadilla Pero esa fue de los primeros Y esta gallina negra que tengo acá También ese fue de los primeros No, ese es el gallo Esta gallinita Fue de las primeras que tuve Y que yo aquí en el rancho la amenaza Pues estuvimos ahí trabajando Y luego está otra pregunta Que dice del amigo Mejía Nair ¿Cómo empezó eso de los gallos para ti? Pues todo empezó porque desde morro me gustaba criarlos Y siempre tuve como pues mucho gusto Por estar reproduciendo esos animales Cuando me di cuenta que existía la asociación Pues me interesó un poquito más Me puse a trabajar, a investigar Y fue donde me nació pues ya más Como más en forma por así decirlo Ese, pues ese gusto verdad Por estar criando animales Y luego hay otra que dice Alex R.L. Vince Amigo me regala una pollita de esas O un pollito acá No puedo conseguir de esos Te lo pido Alex, Alex no sé de dónde me hablas Pero leí tu mensaje Para que veas que si lo leo No sé de dónde me hablas Y no sé Pues a dónde lo mando Qué rollo Si vinieras un día para acá Pues te lo podrías regalar con mucho gusto Si es que tengo Te lo aclaro Dice Luis D. Ríguez Dice ¿Se puede visitar tu gallera? Dependiendo Ay sí les quiero aclarar una cosa Hay veces yo trabajo Yo soy una persona como ustedes Como sus papás Como el que trabaja sabe Que yo pues tengo que estar ahí Al pendiente en mi chamba Hay veces que llegan Y me da mucha pena decirles Que no puedo traerlos a la gallera Porque pues estoy trabajando O estoy ocupado Entonces Pues antes de hacer eso Deberían de primero consultarme ¿Verdad? Porque para mí es bien penoso Pero espero que agarren la onda Pues de que también Pues trabajo Y no puedo andar ahí Saliendo de mi trabajo A la hora que sea Para traerlos aquí a la gallera Dice Uciel Mandujano 19 Perdón si me equivoco a leerlo Pero es que tiene unos nombres bien raros En el Instagram ¿Qué costo tiene un trío De tus animales Giros Plata? Con envío a Morelia Michoacán Les vuelvo a decir Dependiendo la calidad Con envío El envío depende mucho Porque Por lo regular Los envíos se hacen Con transportistas Entonces cada transportista Le pone El precio al envío De acuerdo al lugar Donde se encuentren Entonces es muy variante Ahí lo que les recomiendo Es que ustedes conecten Con un transportista Y le digan Hey Pasas por Ayotlán Simón Entonces ya se arreglan Ustedes con el envío Así es como se maneja esto Emanuel Martínez Si una gallinita Le echas un gallo patón ¿Cómo salen? Pues dependiendo Si el gallo patón También trae poquita sangre De gallo pata corta Entonces pues ya Puede ser que te den pata corta Dependiendo ahí Depende mucho Las cruzas que traigan Los animales Que estás juntando O que estás queriendo Que saquen pollos nuevos Gabriel Velázquez Magaña A los cuantos meses Se mete en cuida Un gallo Mira Fíjate que yo Los empecé a meter A los tres meses Y lo que me encontré Con eso Fue que les di Exceso de proteína Entonces al darle yo Exceso de proteína A los animalitos Lo que pasó Es que no me quieren Tirar la pluma Y eso me está haciendo Que se me atrase La pelecha Entonces yo te recomiendo Que les des alimento De acuerdo a su desarrollo Ya cuando tú digas Este me gusta Entonces sí Empieza a dar un trato Más especial Pero así Personalmente Te digo que le des El alimento Que le toca De acuerdo a su edad Dice Sadiel 9907 ¿Cómo fue que empezaste El amor por los gallos? Ya se los había dicho Y ahorita te lo digo Desde morro me gustaban Por parte de mi abuelita Entonces pues ya Ahorita ya empecé así Dice Gustavo Sevilla Martínez ¿Vendes gallinas? Sí, sí vendo hermano Ahí por lo regular Los estoy metiendo Allá a las expos Los llevo ahí Ahí los vendo Dice Christopher Pineda 7169 ¿Cómo sacar? Quile Silver O Silver Quile Eso ya viene así Ya viene por Por The Foul Ya viene así ya Ese color O sea no es como Cruzando O si es así Yo no lo conozco Yo desconozco Yo por lo regular Sé que ya viene así El color del Silver Quile Viene por The Foul Mi estimado Christopher Anuar R.E. ¿Qué nuevo color Te gustaría meter a tu criadero? Ahorita por lo pronto Ninguno Ahorita está ahí full De hecho saqué Dos Un color El barra Y saqué Los Sumatras Entonces ahorita No queremos Proyecto de meter Un nuevo color Humberto Emiliano Agret Yo creo que es Agretano Dice Te llegaran a escoger Un trío de Kikirikis De cantidad De 4 mil O un trío de gallos De pelea De 4 mil Yo pienso que Quería decir Que sí ¿Qué escogería? No Los de combate No me gustan Si me gustaran los de combate Yo pienso que ya hubiera comprado Pero ahorita no Por lo pronto Los de combate No me están llamando la atención Pero yo pienso que escogería uno De Kikirikis ¿Verdad? Sería más Como más Más Es que por las condiciones Que tengo yo Para cuidarlos Eso no quiere decir Que sean Mejor estos Que los de Que los otros Que los grandes Así le voy a decir Simplemente Me gustan más estos ¿Verdad? Entonces Hay muchas preguntas Voy a poner las demás Voy a tratar de contestarlas Más que pueda Pero que no se haga largo Esto pues con la finalidad De que cuando me manden A veces los mensajes Que yo no alcance a leerlos No se me vayan a agüitar Y vean que sí Sí le echamos también canillazo Acá Déjenme abro la puertita Para que se vean bien Los animales A ver Vamos a ver cuánto Vamos a darle hasta unos Trece minutos A ver cuántos alcanzamos ¿Ya? Dice Acá hay otro Le mando un saludo al bocho Que dice que le mando saludos A su hermano Aquí dice ¿Desde qué edad te gustan Los Kikirikis? Yo creo que estaba morro Cuando obtuve mi primer Mi primer pareja De Kikirikis Nada que veré con esto O sea Ni es más Mentira Les diré así Que les dijera Que yo criaba aztecas Eso es mentira Que les diga Eso es un mentiroso Estos animales No tienen mucho Si bien en el video pasado El maestro ahí mismo Nos dice que como en el 2010 2000 y cacho Fue cuando Cuando se empezaron A darle nombre a estos animales Yo criaba de esos De los criollitos De los que hay en los corrales ¿Ya? Entonces yo tengo Como desde los trece años Más o menos Que compré La primer pareja De animalitos Pero no eran de esta calidad Mi estimado Chinito Dice Se llama Su Su pregunta Esa es Chinito 41770 Dice el otro ¿Qué color sale? Una gallina Alimonada Y un gallo Giroplata Por lo regular Dicen que salen Los vainillos Pero yo nunca Lo he probado Un día que pruebe Yo les digo Pero yo he escuchado Que salen Los animalitos Color vainillo Luis Cría ¿Hasta dónde quieres llegar Con el rancho La amenaza? ¿Qué más aves quieres tener? O sacar colores Etcétera ¿Hasta dónde quiero llegar? Pues no sé Me gusta criar Y más que estar Como buscando una meta Yo me la paso muy bien Cuando voy a las expos Y conociendo Nuevas personas Que crean estos animales Y que me pasan tips Entonces para mí Eso es pues Un pasatiempo Más que un concurso O una carrera No sé cuánto dure Y no sé Si sigo haciendo Hasta videos Pero yo por el momento Me siento bien Y me siento a todo dar Entonces Pues hasta donde la vida Quiera que yo cría Estos animales Los voy a estar criando Bucio Rico Dice así Dice ¿Cuánto tiempo llevas Con el credero? Saludos desde Uruapan Llevo No llevo mucho Así en forma Yo creo que unos 3 años 3 añitos llevo Mi estimado Alexander Pineda Dice 3, 4, 5 Así es su usuario Compa Jaime ¿Cómo puedo comunicar Con usted? Me interesan unos pollos Saludos Cuando les interesen pollos Por lo regular Fíjense acá a las expos Voy a ir Siempre llevo animales Casi por lo regular Siempre llevo No más que casi Cuando llego de volada Llega la raza Y pues los adquiere Pero por lo regular Siempre llevo a las expos Te mando un saludazo Mi estimado Socaf FF ¿Cuáles son los gallos Que tienes en venta? Pues es que van cambiando hermano De volada a Socaf De volada pasan Adrián Alcázar Dice Oye cuando tengas pollos en venta Dime A mí me interesa Tener uno de tu credero Saludos Ya les vuelvo a decir Por lo regular Los llevo a las expos Entonces ahí podemos Ponernos de acuerdo Mi estimado Adrián Daniel Hernández Dice ¿Cómo hacer para que mis gallinas Saquen pollitos? Pues déjalas que pongan huevo Primero Porque si no hay huevo No salen de los pollitos Y déjalas que se enculeque Eric M ¿Cuántas aves tienes? Una vez las conté Y tenía como Sobre 70 ¿Verdad? Entonces más o menos Dice Christopher Hola Jaime Tenía una pregunta ¿Cuándo va a haber expo en Zapotlanejo? Las expos de Zapotlanejo Yo no sé los tiempos Porque esas expos no pertenecen a mi delegación O a mi No están en Aztecas Ellos son otra asociación Entonces por lo regular Nos avisan a nosotros Porque creo que son hermanos Algunas Algunas delegaciones Pues cuando yo sepa Ya saben que les paso el dato Mientras pues lo desconozco Gallito es miniatura azteca Dice ¿Cuál es el color que más te gusta? Me gustan varios Pero yo pienso que De los que más me gustan Es el giro plata Bueno ya casi Ya casi terminamos el video No quiero que se haga tan 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 tediosón Yo creo que vamos a leer Otro par de preguntas Y le vamos a parar Para que también No vayan a aburrirse mucho del video Porque la mayoría de las preguntas Pues están siendo iguales ¿Verdad? A ver déjame Me pongo acá Para que vean los pollos Son los pollos que tengo ahorita Algunos en venta Algunos no Ahorita los tengo todos juntos Porque quiero meter algunos a la cuidad Me salieron algunos pata corta Dice Julio Gallero Dice ¿Vas a llevar a participar el dobalín? Primeramente Dios mi estimado Cuando haya una chance Lo vamos a llevar Y a participar Dice Fer Salazar Bobadillo Calificación A mi pan Bajaviones Saludos Desde Rancho SB Tiene un 10 Ese pan Está muy rico Ya lo probé Tiene un 10 Mi estimado Gracias Y esperamos más pan de ese Dice Lalo OO Dice ¿Para cuándo más videos de gallos finos? Ahora que me inviten a otra gallera Le vamos a dar para allá Pues hasta aquí el video del día de hoy Quise contestar estos mensajes Porque me preguntan mucho Hay otro que me hacen mucho Y la voy a aprovechar ¿Cuánto miden las jaulas? Estas jaulas de aquí Miden 75 por 75 Traen charola Me las vendió la morusa Estas de acá Miden 60 por 60 Se llaman módulos Estas de acá Son más chicas Miden 50 por 50 Con charola Y estas de acá Son módulos De 50 por 50 Y estos 75 por 75 Muchas gracias A todas las personas Que se comunican Que están en contacto Con Rancho La Menaza Estaré más al pendiente Y echándole muchos kilos Para que ustedes también Como yo Aprendan un poquitito más De estos animales Que nunca se deja de aprender Y se deja de estar motivado Para seguir criándonos Y llevarnos a participar Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Y gracias a todas las personas Que dejaron un comentario Ahí en el Instagram Soy mi amigo Jaime Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye